Que el universo Marvel es un lugar en constante evolución no es ninguna sorpresa para los que llevamos un tiempo siguiéndolo y donde mejor se refleja ese hecho es en el surgimiento de personajes recién creados por la editorial que reflejan nuevas tendencias y nuevas sensibilidades del público aficionado. Uno de los personajes más llamativos y rompedores de la Marvel de nuestros días es América Chávez quien además de ser cada vez más relevante en el universo de los cómics está a punto de hacer su debut en la segunda película del hechicero supremo Doctor Strange in the Multiverse of Mondays. ¿Qué os parece si nos adentramos un poquito en la historia de América Chávez y conocemos exactamente quién es este personaje en los cómics y qué se podría adaptar en las películas? Así de entrada te digo que no, no es de mis personajes favoritos, ¿vale? De los últimos que han hecho. Por ejemplo, para mí, pues Kamala Khan es un personaje mucho mejor, Miles Morales es un personaje mucho mejor, ¿no? Pero la verdad es que tiene buena pinta al menos la adaptación que quieren hacer en el UCM. Tiene posibilidades muy muy chulas este personaje, la verdad. Aunque, como os comentaré, en la editorial ha tenido momentos muy buenos y últimamente no sé qué ha pasado que es como que se ha ido todo al traste. Antes de empezar sí que me gustaría recordaros que ya tenemos nuevas fechas para mi nuevo show Street Marvel Show. Más humor, más grande, igual de bajito. Aquí abajo tenéis el link con las entradas. Voy a estar en un montón de ciudades en toda España, ¿vale? En teatros. Esta vez no lo hacemos en cines, lo hacemos en teatros y en las ciudades, ¿vale? Algo más céntrico, que no tengas que irte al centro comercial de turno, ¿sabes? Que esté, pues, a unos cuantos kilómetros. No, esta vez en la misma ciudad. Que puedas ir caminando. Voy a estar en Valladolid, Madrid, Sevilla, Alicante, Valencia y Barcelona por ahora. Pero se vienen curvas. Lo dicho, tenéis aquí abajo el link con las entradas. Os va a gustar mucho más que el del año pasado. Y mirad que el del año pasado os gustó. ¡Empezamos! Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a una nueva enciclopedia de Street Marvel. América Chávez, a veces llamada Miss América, fue creada por Joe Casey y Nick Dragota para aparecer en la miniserie La venganza de los villanos en julio de 2011. Cuando la conocemos, América forma parte de la llamada Brigada Juvenil. Un grupo de héroes adolescentes entre los que se encuentran Ángel Salvatore. Además de Pico y, sobre todo, Nulificador Supremo, quien será junto con ella el líder del equipo. En esta primera aparición, América es muy distinta a cómo será en su versión definitiva y comprobaremos que algunos de sus rasgos fundamentales aún están ausentes. Sí que se puede constatar ya su carácter fuerte y que sus poderes son muy considerables, incluyendo una fuerza descomunal, vuelo e invulnerabilidad. Sin embargo, aún no veremos lo que será una de sus habilidades más características, su capacidad de abrir portales en forma de estrella y viajar entre dimensiones y mundos del multiverso. Lo que sí vamos a ver muy pronto es su rivalidad con Loki, con quien tendrá un enfrentamiento que la llevará a ser exiliada a otra dimensión hasta que es rescatada por los nuevos defensores justo a tiempo para la batalla final que concluirá la serie en la Beria. América volverá de nuevo en el especial Marvel Now Point One, en el que, entre otras cosas, se vio el arranque del nuevo volumen de los Jóvenes Vengadores. Aquí América ya tiene el poder de moverse entre dimensiones y tiene un nuevo encuentro con Loki, en este caso con su versión infantil. Este encuentro le sirve a la chica de revancha contra el dios del engaño. Pese a recibir más de un golpe por parte de la joven heroína, Loki le pide que busque a Wiccan, el joven mago hijo de la bruja Escarlata. Ella desconfía del dios del engaño, pero su camino acabará efectivamente cruzándose con el joven mago y con Hulkling, e involucrada, inevitablemente, con estos Jóvenes Vengadores. A lo largo de las 15 entregas de esta colección, Kieron Gillen, Jamie McKelvey y Mike Norton nos van a contar el origen del personaje y descubrirnos que América es de una realidad alternativa fuera del espacio y del tiempo llamada Utopía. Allí vivía con sus dos madres, nativas del planeta Fuertonia. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Fuertonia? Es un planeta donde la gente es muy fuerte. ¿Cómo se llama? Fuertonia. Ok, imagino que en ese planeta, si en vez de fuertes fuese gente ausente, se llamaría Ausonia. Pues bien, en este planeta, llamado Fuertonia, se habían visto obligadas a escapar cuando este planeta fue destruido. Ambas llegaron así a Utopía, donde habitaba también un ser superpoderoso llamado Demiurgo, a quien América cree responsable de sus poderes. Cuando solo tenía seis años, Utopía estaba a punto de ser destruida y sus madres se sacrificaron para sellar los agujeros negros que amenazaban el lugar, siendo sus partículas desperdigadas por todo el multiverso. A partir de ese momento, y viendo que Utopía no necesitaba ser salvada, América fue saltando por distintas realidades donde empezó a usar sus poderes y a actuar como superheroína cuando era necesario. Pronto empezó a ser conocida como Miss América. Otra de las revelaciones que vamos a tener sobre ella en esta etapa es su condición homosexual, y es que América no va a tener ningún reparo en declarar públicamente que su atracción es hacia las mujeres. Con el tiempo la vemos desarrollar relaciones con su enfermera de emergencias llamada Lisa Halloran y con la superheroína Aloy, de los Vengadores Costa Oeste. América también va a sentir una fuerte atracción por Kate Bishop, ojo de halcón, aunque por ahora no ha llegado más allá de ser una buena amistad. América Chávez queda así establecida como una de las heroínas jóvenes más poderosas del universo Marvel, pero a la vez también una de las más experimentadas y pese a su juventud, una de las más sensatas y fiables, siendo un referente para muchos otros personajes jóvenes. Cuando el universo Marvel colapsó durante la Secret Wars de 2015, la vamos a encontrar viviendo en el mundo de batalla, una tierra artificial formada por retazos de distintos planetas donde estuvo protegiendo la sección de aquel mundo conocido como Arcadia, formando parte del grupo femenino de Vengadores conocidos como A-Force. Posteriormente a estos eventos y con el universo ya restaurado, América pasó a formar parte de los Ultimates, uno de los grupos más nuevos y más rompedores de la Marvel actual. En la serie escrita por Al Ewing y dibujada por Kenneth Rocafort, la joven heroína contaba con compañeros como Blue Marvel, Mónica Rambeau, la Capitana Marvel o el mismísimo Rey Tachá, la Pantera Negra. Tenía buena relación con Carol Danvers, pero en la Civil War 2 se tuvo que distanciar de ella, ya que no estaba de acuerdo con sus ideales. Durante esa época tendrá la oportunidad de enfrentarse cara a cara con el mismísimo Thanos, demostrando que es un rival a la altura del mismísimo Titán Loco. Todo iba bien con este personaje hasta que se creó la miniserie América Chávez Made in the USA, escrita por Kalinda Vázquez y dibujada por Carlos Gómez. Y es que no sé muy bien por qué volvieron a hacer un origen para el personaje quitándole el poder de poder viajar entre universos paralelos. O sea, es como que la dejaron solamente teniendo los poderes típicos que puede tener un superhéroe convencional, ¿no? Vuela, superfuerza, pero le han quitado algo nuevo. O sea, entiendo que puedes quitarle el volar, a lo mejor, porque no pega, pero coño, no le quites el poder de viajar por todos los universos, que es lo bueno que tiene, ¿no? Que pega un puñetazo y abre una dimensión en forma de estrella, entra y está en otra dimensión. Joder, eso es guay. Pues aquí cambiaron todo el origen y normalmente cuando cambien el origen lo actualizan y es un poquito mejor. En este caso es peor. Y ahora mismo el personaje, la verdad, es que no mola nada. ¿Qué va a pasar con el personaje? Bueno, pues que seguramente volverán a contar otro origen o dirán que es canon el primero. ¿Por qué? Porque en la película va a salir con esos poderes. Por lo tanto, no tiene sentido que en los cómics no los tenga. Además que son, ya te digo, los poderes más chulos que tiene. El 4 de mayo se estrena Doctor Strange in the Multiverse of Madness y este personaje será interpretado por la actriz Chocitil Gómez. No sé si he dicho bien el nombre, ¿vale? Me cuesta un montón. Quiero recalcar que el personaje en el cine parece que será bastante más joven ya que en los cómics tiene 18, 19, 20 y el personaje aquí, o al menos la actriz, tiene 15 años solamente. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Mutantes Inhumanas, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Daniel Aji. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Cuando salga el Blu-ray va a tener la película 20 minutos extras. Lo más llamativo de todo, aparte de que vamos a ver más de la peli, ¿no? Y que, vamos, encantados de la vida. Son las imágenes, ¿no? Que estamos viendo. Increíble esta del meme. O sea, es la mejor foto de la historia de un superhéroe. Es la mejor foto.